¿Apacentando las ovejas de quién? De su suegro. ¿Moise estaba buscando a Dios en ese momento? No. Entonces, ¿quién fue el que se le apareció a quién? Jehová se le apareció a Moise. Amén. Aleluya. El ángel de Jehová, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una salsa. Y él miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía. Gloria a Dios. Entonces Moise dijo, iré. ¿Qué fue lo que dijo? Iré. ¿Qué vas a hacer tú hoy? Iré. Amén. Aleluya. Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la salsa no se quema. Viendo Jehová, que él iba a verlo, que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la salsa. Lo voy a decir en mí, usted va a decir su nombre. Amén. Amén. Ok. Viendo Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la salsa, y dijo, Gloria a Dios. Diga su nombre, diga su nombre. Diga su nombre, diga su nombre. Amén. Así es. Y él respondió. ¿Qué respondemos nosotras? Es de aquí. ¿Qué respondemos? Es de aquí. ¿Qué respondemos? Es de aquí. Es de aquí, Señor. Aleluya. Él iba apacentando las ovejas de su suegro hetero, caminando, tranquilamente él no estaba buscando de Dios. Él solamente estaba apacentando las ovejas. Pero el Señor, como dice su palabra, que desde antes de la fundación del mundo, ya nos tenía predestinado, el Señor viene y salió al encuentro con Moisés. El Señor ha salido al encuentro contigo. Por eso es que, déjame decirte, por eso es que hoy tú estás aquí. Amén. No porque tú quisiste. Es porque el Señor salió al encuentro contigo. Pero, ¿qué hizo el Señor para llamar la atención de Moisés? El Señor se le apareció con una zarza ardiente. ¿Verdad que sí? Quizás el Señor ha llamado la atención tuya, no como Moisés, que se te haya aparecido con una zarza ardiente. Porque imagínate, que se te aparezca así, a lo mejor nos asustamos y estaríamos corriendo, ¿no? Pero el Señor usa, déjame decirte, esa circunstancia por la cual tú estás atravesando en este día, el Señor la está permitiendo, no solamente para que tú creas en Él, sino para que tú te encuentres con Él. Porque a veces creemos en Él, pero no nos encontramos con Él. Amén. ¿Qué es lo que el Señor viene haciendo con Moisés? Moisés, el Señor le aparece a Moisés como ese zarza, llama la atención de Moisés, quizás a ti tú dirás, bueno, Señor, a mí me ha estado llamando la atención bien, rudamente, bien fuerte, me ha llamado la atención el Señor, porque he pasado por tantas cosas, que han pasado, el Señor está ahí en el encuentro, mira, el Señor está ahí, ahí al frente tuyo, te está diciendo Él, yo soy el único que puede ayudarte, yo soy el único que puede acompañarte, yo soy el único que puede salvarte, yo soy el único que puede restaurarte. Quizás por las cosas que han pasado, pensarás que no hay solución, no hay salida, no hay vida, pero algo importante hizo Moisés, él dijo, porque Moisés, fíjense aquí, Moisés había huido de Egipto, y me imagino que la cabeza de Moisés estaría, con tanto pensamiento, con millones, y se le aparece el ámbito de Jehová, ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros así? ¿cuántas veces nos hemos sentido que no hay solución? ¿cuántas veces nos hemos sentido que no hay salida? ¿cuántas veces nos hemos sentido que no va a haber nadie que puede rescatar nuestras vidas, que no va a haber un rescate en nuestras vidas? pero el Señor salió al encuentro tuyo, Él no quiere que tú sigas viviendo una vida desordenada, Él no quiere que tú sigas sufriendo, llorando ahí sola quizás, pensando que no hay nadie que te está escuchando, pero hoy yo te digo, el Señor ha salido al encuentro tuyo, hasta Él fue el que se te presentó, y te dijo, hija aquí estoy yo, hija estoy aquí, no porque no estás sola, no tengas miedo porque lo que haya pasado, no determina lo que yo voy a hacer contigo más adelante, solo le ha dicho Cristo te amo, Dios te bendiga, mira el Señor tiene un plan contigo, ¿cuántas veces ahorita, el Señor ha estado llamándote en la madrugada, tocando tu puerta, ¿cuántas veces lo ha hecho? infinidades de veces, infinidades de veces, y notas aquí que el Señor llamó a Moisés dos veces, cuando el Señor llama dos veces, porque Él está determinado, completamente seguro, de que Él va a hacer algo con tu vida, paga un precio de sangre, porque para que tú estés hoy aquí, el Señor pagó ese precio en esa cruz, para que este congreso se hiciera, esta hermosa reunión, donde está cada una de ustedes, se pagó un precio, para que la presencia de Dios esté en este lugar, se pagó un precio, y fue un precio de sangre, para que hoy puedas caminar, se pagó un precio, para que hoy, un precio, se pagó un precio, y Él te está llamando, porque Él, mira, te has llevado, que a lo mejor no te das cuenta, que tienes que ordenarte, que tienes que organizarte, tienes que entrar, como Él le dijo a Moisés, ¡Vamos a Moisés!